Música 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 Oigan, vengan Acerquense si no podemos comenzar El video, hola chicos, soy Arañoxi Y yo se que les cae bien Espero se diviertan con esta segunda parte De Brookhaven con arañitas Y tu quien eres, no me dan miedo Me dan risa, que la llenemos de veneno Dice, vaya dato Perturbador Música Música Y ahora que hacemos? Vamos a visitar a las personas Se alegraran de vernos Soy una chica linda Música 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 ¡Ahí! ¡Ahh! 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 ¡No! 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 ¿Qué le hacen a mi argolito? ¡Os voy a pisar a todos! ¡Hey! ¡Lo dudo! ¡Chicos! Con todo! ¡¿Qué? La que se va! ¿What? ¡Hola, quiero un peluche! ¿Quien atiende aquí? ¡Hola! ¡Holi! ¿Qué cosa desean? ¡Cállateee! ¡Ay no! Lo siento. Chicos, entren antes que se termine de construir la casa. ¡ENOLE! ¡iteitamos totalmente solos! eso es razza ah si te quiero agarrar puerco chicos corran esta si quiero pisarnos escóndanse bien algunos centímetros más tarde todo termino oye roxy mira esto esta familia es millonaria viven en una mansión yo tengo que dormir en un óleo con otras 500 arañas más pues entremos misiles eres un enfermo amigo querido trae la chancla radios oe cuidado me pisas arañaza estabas aquí desde hace rato entré pero me escondí por la chancla oye dime por qué esa araña tiene una hacha unos momentos después que vamos pasando que se quise casi no se arruina el tiktok prefiero dormir abajo de un puente este es más rico que el anterior y yo que duermo en una cajita de zapatos que lo invadamos dice que es tu casa pues toma un regalito para tu casa primero debemos escapar